Hace exactamente 400 años, un gran humanista florentino observó por primera vez el Universo con un instrumento que aumentaba 20 veces la imagen natural. En 1609, Galileo Galilei había desarrollado un útil clave para la ciencia de la observación espacial, el telescopio. Por este motivo, la ONU ha declarado 2009 como el Año Internacional de la Astronomía, con el objetivo de estimular el interés por esta especialidad y por la ciencia en general, especialmente entre los jóvenes. Con esa misma intención, la Orquesta Sinfónica de Albacete ha puesto en escena el espectacular proyecto Armonía del Universo, que pudo disfrutarse este sábado en el Gran Teatro de Manzanares, formando parte de la programación de otoño de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha. Es la ocasión de tocar una obra magnífica, como son estos cuadros de una exposición de Mussolski y Rabel, pero también, de alguna forma, acercar dos realidades muy distintas. Bueno, la astronomía no es que sea un arte, pero lo que tiene la música de matemático, de geométrico, pues casa muy bien con esta idea, como espectáculo es magnífico, porque la verdad es que ya se hizo en Cuenca con la inauguración del Año Astronómico Mundial y tuvo un éxito muy importante para nosotros, muy estimulante hacer también este tipo de montajes. Una serie de vídeos de 35 minutos de duración total, introducidos por su realizador José Francisco Salgado, han sido diseñados por el planetario Adler de Chicago y la NASA en perfecta coreografía con la música de la suite Cuadros de una exposición de Mussolski en la famosa orquestación de Rabel. Realmente por medio de Juan Ramón Pardo, que es científico del Centro de Investigaciones Científicas, que es Manchego también, es de Fuente Alvilla, y él ha sido, digamos, dentro de lo que es Castilla-La Mancha, el impulsor principal del proyecto. Él conocía a la OSA, la Sinfónica de Albacete, propuso eso, a la OSA le pareció un proyecto muy interesante y, bueno, de alguna manera, la asociación, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero, bueno, el colectivo de astrónomos españoles también estuvieron muy por la labor de hacer, sobre todo este primer hito, que era el estreno en Cuenca, y a partir de ahí, pues, bueno, la gira ha tenido un gran éxito en muchos sitios de Castilla-La Mancha, se ha demandado este programa y aquí estamos. La combinación de imágenes y música ha pasado así a llamarse cuadros astronómicos de una exposición, ya que, al igual que la pieza original del compositor ruso trataba de evocar el paseo de un visitante por un museo y de describir musicalmente algunos de los cuadros ante los cuales éste se detenía, en este caso, la música guió a los espectadores por la grandiosa exposición que constituyen las impactantes imágenes de nuestro universo, obtenidas por los más modernos telescopios y sondas espaciales en los últimos años. Una cuidada simbiosis entre imágenes y música que entusiasmó al público del gran teatro. La pieza ésta es la segunda parte, digamos, es el trato fuerte del concierto. El pretexto, la obra original, trata acerca de una exposición pictórica. El compositor visita esta exposición de su amigo pintor recién fallecido, recibe un impacto emocional realmente muy fuerte y le inspira para componer esta obra. En este caso no vemos los cuadros de este pintor, de Hartman, sino que se trata de una serie de proyecciones, de películas, de animaciones de la NASA, del planetario Adler de Chicago y un montaje hecho por un artista de vídeo, que es José Francisco Salgado, que es el responsable de la pista videográfica. Y es muy atrayente, yo creo, para la gente. Y para nosotros es la dificultad de seguir la pista de vídeo, estar sincronizados con ella, pero es realmente muy atractivo. Los cerca de 80 músicos de la Orquesta Sinfónica de Albacete, dirigidos por Juan Luis Martínez Navarro, completaron el programa con la interpretación en la primera parte de tres piezas que evocan el universo en distintos aspectos, a la vez que rinden homenaje a compositores de especial recuerdo en 2009. Podemos ver cine, podemos ver bandas sonoras, pero el espectáculo de tener una orquesta en vivo con una proyección videográfica es realmente muy sugerente. Yo creo que la gente que venga lo pasará bien, estoy convencido. ¿Es muy cercano también? Sí, lo que pasa es que una orquesta en vivo también es un espectáculo. No estamos muy acostumbrados, ¿sabes? Pero de todas formas veo que aquí tenéis un teatro magnífico, ¿no? Y ha sido un placer venir aquí y ver que hay un entorno muy agradable donde poder tocar y que es una sorpresa muy agradable. Así en el Gran Teatro pudo escucharse la obertura de música para los reales Fuegos de Artificio de Georg Friedrich Händel, la obertura de la creación de la descripción del caos de Franz Josef Hayden y el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonin Leopold Borsak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!